en esta travesía por el norte argentino les presentaré en tres vídeos nuestro recorrido principal por las ciudades de jucuy salta y caspallate pasando por la bella ciudad de formosa y con una breve estadía en el pequeño pueblo de las lomitas ocho días y 2.700 kilómetros recorriendo lugares absolutamente maravillosos hoteles fantásticos viñedos montañas salares y muchas cosas más para número uno llegamos a desayunar formosa espectacular buenísimo bueno acabamos de desayunar acá en el howard johnson y vamos a recorrer un poquito de formosa y luego vamos a las lomitas lindo hotel aquí totalmente recomendado vengan vengan baratísimo estamos caminando por la peatonal aquí cerca de la costanera en la ciudad de formosa está muy linda bueno y antes de partir a las lomitas vamos a almorzar en un restaurante hasta sobre la playa sobre la costanera que se llama rivera y se ve precioso bueno rivera acá nos acaba de regalar señores una geinigan así que muy bien muy bien espectacular yo voy a dar salud aplausos aplausos para el regalo muchas gracias barriguita llena corazón contento rumbo a las lomitas riquísimo lindo sol estamos espectacular costanera de formosa vamos bueno llegamos a la ciudad de las lomitas nos estamos quedando en un hotel de paso se llama hotel eva pero como es un hotel de paso está súper bien baratísimo y es para pasar la noche llegamos un poco temprano así que vamos a aprovechar y vamos a caminar por una doble avenida que está acá genial especial para caminar para tratar para conocer está este pequeño pueblo aquí camino a jujuy muy bien vamos a cenar aquí en las lomitas en un lugar se llama bulgaria que se ve muy 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 bueno tenemos hambre queremos tomar cerveza rica fría vamos bueno estamos con maria paz y con maite una atención excelente estas chicas felicidades y bueno nos recomendaban todo lo que vamos a comer acá en este lugar que se llama bulgaria en la ciudad de las lomitas las lomitas formosa muy bien argentina y señor señor gracias gracias bueno muy bien nos despedimos de este lugar si es que vienen a las lomitas vengan a bulgaria porque la comida riquísima pan casero vení mi amor dame tu opinión te gustó bueno es espectacular muy bien a dormir porque mañana vamos ya rumbo a juju y chao bueno llegamos a la ciudad de juju y directo viaje casi ocho horas y vinimos a almorzar a lola en restaurant un restaurante espectacular obviamente ahí estamos está súper mesa y le voy a mostrar todo lo que vamos a comer acá el pan increíble se acuerdan lo que le dije que en un buen restaurante el pan que le traen al comienzo te da esa primera sensación de lo que va a hacer la comida y esto está un barriguita y en el corazón contento comimos de lujo señores de lujo y la cuenta impresionante realmente espectacular lola me restó aquí en juju y vengan vengan y vengan pues no se van a repetir bueno llegamos al hotel termas de reyes aquí en juju y bueno un lugar impresionante está más o menos a 30 minutos de la ciudad pero estamos en el paraíso en el paraíso total y completo bueno le voy a mostrar todo lo que es hotel porque lo poco que vimos es impresionante bueno muy bien acá están las batas para las piscinas térmicas muy bien zona de la piscina esto es una maravilla rodeado de esta cordillera de estos cerros de acá piscina termal hay hoteles que en sí mismos son una atracción turística como yo les suelo decir y este es uno de ellos realmente termas de reyes en juju y absolutamente recomendado una maravilla si pueden venga caminata muy bien hay que hacer siempre ejercicio pero aprovechamos para conocer los lugares siempre caminando y es espectacular en un mirador que está allá en el cerro ojalá que lleguemos bien antes que oscurezca ya estamos regresando del mirador y realmente la vista es hermosa y está a dos kilómetros y medio controlado desde el hotel bueno no me aguanté y por ustedes voy a probar estas tortillas rellenas de camón y que sobra está buenísimo muy bien por ustedes es masa de pizza buen día amanecimos este segundo día aquí en jujuy en este hotel precioso y nos estamos yendo a purmamarca seguimos 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 bueno camino a purmamarca desde jujuy nos estamos dando cuenta que hay algunos miradores de hecho este es el primero que nos estamos topando y nos quedamos para ver porque cuando hay un mirador que está puesto es por algo y la ruta es hermosa la vista es impresionante y ahora vamos a ver qué tal es mirador estamos llegando a purmamarca y acá hay unas letras de jujuy obviamente esto no se puede plasmar en el vídeo porque no no es lo mismo muy bien llegamos a la ciudad de purmamarca acá es un pues un bolito chiquito pero realmente todo el viaje desde jujuy hasta acá es una maravilla es en sí una atracción turística aquí hay una peatonal y hay unos cuantos lugares un mirador donde uno puede ver realmente de una mejor manera lo que son estas montañas de colores es un pueblo mágico bueno estamos aquí en el mirador de purmamarca son mucho más que siete colores son multicolores y realmente son hermosas 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 del mirador se ve como de 360 cuando se ven diferentes paisajes preciosos preciosos bueno ahora estamos en el paseo de los colorados es un camino que tiene más o menos tres kilómetros a cada uno puede ver realmente montañas completas de diferentes colores no solo franjas sino que realmente un color otro color otro color y es hermoso bueno esta cabaña los colorados cabañas boutique que está justamente acá en el paseo de los colorados es alucinante en el cambio con los pesos sale más o menos 700 mil guaraníes en la noche y es de lujo y me encanta me encanta bueno terminamos este paseo espectacular un tracking increíble llegamos de nuevo aquí a la plaza principal de purmamarca y vamos a comer unas empanadas salteñas deliciosas y luego vamos a salinas grandes que ahí vamos a estar de nuevo con cosas increíbles así que señores seguimos vamos a tomar que cerveza salteña rubia y señor a ver está bien está buenísimo buenísima de purmamarca excelente un consejo médico doctor vengan acá purmamarca se van a sentir súper bien recomendado todas las enfermedades chao ya jajaja jajaja nos quedamos en un mirador aquí en estas rutas serpenteantes impresionantes realmente y acá estamos a más de cuatro mil metros de altura porque subimos y subimos y seguimos subiendo los cerros antes de llegar a las salinas grandes bueno llegamos al hito de cuatro mil ciento setenta metros acá la altura se siente definitivamente ya tengo estaba manejando se siente de taquicardia dolor de cabeza porque esto es ya altura bastante bastante elevada pero está buenísimo lugar hay que llegar acá se nos inscribe y se para un tour de realidad es una un guía que nos lleva por moto pero no estamos en el auto por las salinas muy bien llegamos a salinas grandes esto es maravilloso cuando terminamos la travesía aquí por las salinas grandes nos quedamos acá para sacarnos unas fotos más y en la travesía es espectacular simplemente hay una guía que te lleva hasta el lugar correcto para sacarnos las famosas fotos ella nos ayuda también con la foto realmente genial genial este lugar de verdad es increíble muy bien llegó la noche y vamos a comer en la cabrera y saben que somos cazadores de la cabrera y queremos comer en toda la cabrera que podamos donde haya así que ahora venimos aquí y seguro será delicioso salud por la mitad por el viaje por todo salud 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 hola rodrigo cómo estás te cuento que acá todos somos muy fan de la cabrera y ahora que sabíamos que está en jucuy vinimos acá muy bien cerramos esta travesía espectacular en la cabrera aquí en la ciudad de jucuy y señores riquísimo espectacular todos comimos una carne de la gran felicidades cuando vengan a jucuy la cabrera excelente opción vamos a comer en un lugar que tiene muy buenas reseñas en todos lados que se llama la salteñería tenemos hambre queremos comer empanada salteña y se acabó el tema bueno señores esto esto es y querer hacer las cosas bien donde estás ahora ahora cuñata y que suave canto